La Universidad Sergio Arboleda presenta Bienvenidos, cuando estamos ya bastante cerca de la temporada turística alta de mitad de año que concentra una gran cantidad de pasajeros hemos encontrado los colombianos unas gratas noticias, importantes noticias para proteger los derechos de los pasajeros aeronáuticos, de los pasajeros de avión y esas noticias han venido de la aeronáutica civil que ha presentado un nuevo catálogo de multas, de sanciones pero también orientadas a una cultura del cumplimiento en las aerolíneas para que los pasajeros puedan estar a gusto Me alegra mucho poder saludar al doctor Gustavo Lenis, presidente de la aeronáutica civil Bienvenido Muchísimas gracias Después de una trayectoria muy destacada en el sector privado como presidente de Avianca en el mundo de la publicidad en una de las agencias más importantes del mundo en el sector automovilístico ¿entró por primera vez al sector público? Por primera vez al sector público ¿Otro bravo o no? Sí, otro muy bravo, es otro cuento ¿Cómo se ha sentido en lo público? Pues lo público es mucho más difícil lo público tiene, la gestión de lo público hay que estar ahí para uno darse cuenta lo difícil que es gestionar lo público Ojalá más personas del sector privado entraran a lo público donde está el interés de todos Yo creo que sería espectacular que más gente entrara a lo público para entre otras cosas poder reformar lo público porque yo sí creo yo me he reunido con algunos senadores en particular con el senador Galán que ha estado muy cerca del tema de la aeronáutica y yo le decía, mire, de verdad nosotros tenemos que cambiar tenemos que cambiar la aeronáutica civil la aeronáutica civil es un ente técnico y tiene que seguir siendo técnico y nosotros hace rato no somos tan técnicos La aeronáutica civil tiene que ser absolutamente técnica como entidad porque ahí está además la vida de todos los pasajeros en otros sectores si hay un error no cuesta la vida aquí si hay un error cuesta además no una vida sino decenas, centenares de vidas humanas Así es, así es La aeronáutica civil tiene todo el tema de seguridad aérea del país y no solamente en la parte de normas y vigilancia de las aerolíneas sino en todo lo que tiene que ver con la infraestructura aeronáutica nosotros tenemos que garantizarle a la aviación que tenemos la infraestructura necesaria para que los vuelos sean seguros de todas maneras hay algo como en la cultura popular colombiana que cada acto de despegue y cada acto de aterrizaje es como una especie de pequeño milagro en ese libro de colombianadas que publicaron dicen que este es uno de los pocos países en los que está carreteando el avión y todo el mundo se echa la bendición y aterriza el avión y todo el mundo aplaude eso es muy propio de la cultura colombiana eso es muy propio pero pues yo las estadísticas lo dicen el transporte aéreo es supremamente seguro claro, alguien decía que corre uno más riesgo cruzando la autopista a pie que montándose en un avión sin duda, lo que pasa es que cuando pasa algo en el sector aéreo pues como cuando uno pasa a pie lo mata y lo agarra a un carro pues lo estropean o lo matan a uno en un avión nunca es de a uno y por estos tiempos el recuerdo del avión de Malasian Airlines y que va a terminar siendo como una especie de película del más allá eso terminó en el misterio yo creo que eso también genera como nuevas preocupaciones, cierto eso fue un misterio el tema de Malasia es un tema muy raro un tema que uno se hace muchas preguntas a mí me cuesta mucho trabajo creer que un avión se desvanezca con todos los satélites que hay con todos los controles aéreos y hablando estrictamente del militar de las radioayudas de defensa de los radares de defensa a mí me cuesta mucho trabajo pensar que nadie sabe ¿usted cree que puede estar aterrizado por ahí en alguna parte? ¿o que se cayó y no nos han querido contar? yo creo que el avión se cayó y alguien sabe y no nos ha querido contar doctor Lenis vamos a lo nuestro el cumplimiento de las aerolíneas en Colombia ¿en qué consisten estas medidas que ustedes acaban de adoptar? a ver después de un tiempo de nosotros trabajar con las aerolíneas los últimos meses del año pasado y los primeros cinco meses de este año donde nosotros empezamos a monitorear a cada una de las aerolíneas las que tenían unos factores de cumplimiento bajos trabajamos muy cerca con ellos y hay algunas que les duplicamos los factores de cumplimiento con unas ayudas que nosotros implementamos que son unos programas para repartir los vuelos en Bogotá durante el día de Bogotá lo mejor posible Bogotá es el cuello botella del país la operación que empieza o que en algún momento toca a Bogotá y está tarde después sigue tarde ¿cuántos vuelos salen al día de Bogotá? ¿cuántos llegan y cuántos salen? Bogotá tiene oxila entre 850 y 950 operaciones hay días de mil ¿no? son muchas son muchas pero son muchas ahí estamos haciendo un trabajo muy importante porque hay aeropuertos de dos pistas muy parecidos a Bogotá como Heathrow que tiene cuatrocientas y tantas mil operaciones al año es decir mil y pico al día consistentemente ¿cuál es el problema de nosotros? el problema es que nosotros tenemos un aeropuerto un aeropuerto del Dorado que está a medio terminar el aeropuerto es un aeropuerto que tiene dos muy buenas pistas ¿están las pistas listas pero no están terminadas? pero cuando usted ve las paralelas para el tráfico aéreo el tránsito terrestre las paralelas no son de lado a lado sino que paran en algún momento la pista la pista derecha que es la pista nueva la pista derecha no tiene paralelas tiene únicamente paralelas para la parte de carga las dos pistas están unidas únicamente en la mitad como las vías de Bogotá bueno es un poco eso nosotros estamos mejorando la operación aérea ahora ya se ha visto la operación de Semana Santa fue una operación calmada comparado con el año pasado estamos mejorando la operación tenemos un grupo de expertos que está que está ya rediseñando el espacio aéreo hoy en día hoy en día en el mundo hay algo que se llama el PBN que quiere decir que las aerolíneas con los equipos como las que tenemos nosotros que son equipos sofisticados pueden hacer unas aproximaciones muchísimo más exactas y mucho más cortas entonces los procedimientos se diseñan con base exacto se acortan con base a los buenos equipos que tienen los aviones doctor Lenis entonces ustedes con todo eso en mente empezaron un trabajo con las distintas aerolíneas para que mejoraran sus factores de cumplimiento y luego adoptan estas medidas que son las sancionatorias digamos si pero hay que decir que uno tiene que dar herramientas para después poder claro entonces las sancionatorias y las sancionatorias que son primero en la parte que tiene que ver con lo que había que es la acción de asistimiento que eso ya existía en el realmente aeronáutico lo que hicimos fue endurecer un poco las cosas en las en las recortamos los tiempos de los tiempos de de demora antes a las dos horas a las dos horas empezaban las multas ahora empiezan los 75 minutos vamos por partes entonces si uno hoy tiene un vuelo a las 12 del día al cuánto tiempo la aerolínea tiene que empezar a responder hora y cuarto después hora y cuarto después cuando uno lleva hora y cuarto de retraso ¿a qué tiene derecho? eso hay una tabla hay una tabla hay una tabla de multas lo que pasa es que ahora es por pasajero ya por pasajero las investigaciones y las investigaciones se van a hacer por queja nosotros ya tenemos como recolectar las quejas hacer las investigaciones y estamos las primeras conversaciones es para que las aerolíneas arreglen la mayor cantidad de problemas directamente es decir si la entiendo bien un vuelo está demorado hora y cuarto entonces la aerolínea debe mandar a uno a su personal administrativo a la sala donde están demorados y decirle señores pasajeros estamos demorados porque estamos demorados porque estamos demorados ese es otro otro tema que endurecimos la información tiene que ser veraz claro tiene que ser veraz y tiene que ser eso es verdad eso pasaba antes problemas de mal clima y uno veía un sol esplendoroso y decía aquí no hay ni una nube o problemas de mal clima en la ciudad de Cali han impedido y uno llamaba a Cali y decían oye que está cayendo una tempestad y dicen tempestad aquí no llueve hace 15 días entonces tiene que dar información veraz hay un equipo que también se entrenó en la aeronáutica un equipo nuevo que va a estar en los aeropuertos verificando verificando y ayudando a los pasajeros esto es como en el proceso de paz verdad justicia y reparación verdad justicia y reparación verdad justicia hay dos cosas una que hay ciertas compensaciones a las cuales el pasajero tiene derecho dependiendo de la demora hay hay momentos hasta que dos horas después la aerolínea tiene que responder al pasajero en que lo va a mandar ok pero entonces al principio al principio es un refrigerio al principio es un refrigerio y ya después antes era a las dos horas a las tres horas no ahora es a los 75 minutos viene el cafecito el cafecito porque eso va a palo seco y aguantando hambre era bravo de acuerdo el cafecito y el refrigerio ya regresamos con el doctor Gustavo Lenis que nos va a contar a ustedes cuando sean pasajeros de aviones en Colombia si los demoran a que tienen derecho ya regresamos regresamos con el doctor Lenis y estas medidas para garantizar el mejor cumplimiento de las aerolíneas y los derechos de los pasajeros entonces ahora debe llegar más temprano un refrigerio no pueden tener a los pasajeros horas enteras ahí aguantando hambre y sin información les tienen que decir cuál es la causa del retraso y luego les tienen que decir cómo los van a mandar cómo los van a mandar y en qué porque no necesariamente tiene que ser en la misma aerolínea pueden ir a comprar etiquetes de otra aerolínea pero el pasajero tiene que tener resuelta su situación a las tres horas y a eso le toca es a la aerolínea que incumple porque muchas veces lo que pasaba era que a uno le decían no pues mire ahí sale un avión de esta aerolínea vaya usted y compra y si compró le reembolsamos eso ya no es es la aerolínea la aerolínea tiene que arreglar el problema la aerolínea realmente el contrato de vuelo es entre el pasajero y la aerolínea y la aerolínea tiene que arreglar el problema y tiene que cumplir el contrato si el vuelo no sale en el día de hoy que eso nos ha pasado a todos que a las 10 de la noche nos dicen qué pena ya el vuelo no puede salir la tripulación ya cumplió sus horas o no el avión no puede salir ya qué tiene que hacer la aerolínea hay que dar hotel a los pasajeros tiene que darle transporte hotel comida todo y adicionalmente hay unas compensaciones y ahí es donde yo quiero hacer un énfasis especial porque nosotros lo que queremos es que la aerolínea arregle con el pasajero claro yo no sé cuánto le va a dar porque tiene que arreglar directamente si no nos metemos nosotros y cuando nos metemos nosotros nosotros forzamos al arreglo pero además lo multamos si la aerolínea arregla amigablemente con los pasajeros ustedes no intervienen si las quejas se escalan ustedes intervienen y además de pagarle a los pasajeros la aerolínea les tiene que pagar una multa a ustedes por pasajero por pasajero no por vuelo retrasado por pasajero por eso digo que lo mejor es que la aerolínea deje nunca va a quedar el pasajero al que le incumplieron nunca va a quedar contento pero por lo menos que le resalza en algo el perjuicio en la práctica eso como opera hagamos el ejemplo estamos en una sala de espera el avión no sale no le cumple a uno la aerolínea le dicen que se quedó en esta ciudad y se demoran en venir uno a quien llama un pasajero de los que nos está viendo que se va ahora de vacaciones que en su libretica de viajero en su agenda que anota a quien tiene que llamar que teléfono tiene que buscar nosotros tenemos oficinas en todos los aeropuertos y les hemos y hemos instruido una gente especialmente para esto perfecto y eso es 24x24 eso es mientras esté el aeropuerto o sea uno llama si no le aparece el de la aerolínea llama a la aeronáutica llama a la aeronáutica y la aeronáutica tiene que hacer aparecer al de la aerolínea eso es como una especie de 1, 2, 3 de seguridad uno llama a la aeronáutica y llega alguien a garantizar que no dejen votados a los pasajeros así es doctor Lenis lo he escuchado en un tema que es interesante que es también del otro lado responsabilidades de los pasajeros aquí hemos empezado a ver casos de pasajeros que se suben borrachos al avión y quieren armar un tropel la aerolínea en ese caso tiene el derecho de bajarlos para que no pongan en peligro el vuelo ¿cierto? sí eso también nos tiene muy preocupados porque eso ha venido subiendo es decir el volumen de ese problema se ha venido incrementando nos tienen preocupados las tomas de los aviones y las invasiones de rampa que es aún mucho más peligrosa ¿qué es la invasión de rampa? la gente se toma la rampa la rampa es la zona estéril del aeropuerto nos ha pasado ya varias veces la gente desesperada porque el avión no sale se dañó y no le soluciona el problema y se va la rampa hombre yo estoy de acuerdo que estén molestos porque no les arreglan el problema pero no que se tomen la rampa porque ese es un problema de seguridad nosotros nosotros como firmantes del acuerdo de Chicago de OASI tenemos que garantizar que esas zonas estériles se mantienen estériles zonas estériles que no puede haber pasajeros no puede haber nadie que no tenga el carnet para esa zona es más las multas las hemos elevado de 3 millones de pesos a 11 creo por persona si una persona furiosa desesperada decide ir a ver cómo habla con el comandante y se mete a la rampa ¿le puede costar 11 millones de pesos? y a la rampa puede costarle cárcel también cárcel cárcel hemos hablado con los comandantes de la policía aeroportuaria estuve en una reunión con el vicefiscal es que es es muy complicado yo no sé si usted se acuerda en el año 98 tal vez a Colombia lo bajaron la multaron le pusieron las estrellas negras correcto correcto y eso eso obedeció a que en su momento la autoridad aeronáutica americana eh confrontó la seguridad de zonas estériles y se dio cuenta que las zonas estériles de nosotros no existían y que una persona de civil entraba a la rampa sin problema bueno consejo también para todos los viajeros por más piedra que tenga ni se le ocurra meterse a la zona estéril llama al doctor Lenis llama a la aeronáutica pero no haga eso porque en realidad ponen en peligro y qué hacer con los borrachos con los viajeros groseros con los viajeros que ponen en entredicho la convivencia entre los pasajeros que pasa mucho pasa mucho y ahí el capitán del vuelo el comandante tiene toda la autoridad y ha pasado muchas veces muchas veces es más pueden impedir que se suba un borracho pueden impedir que se suba un borracho pero también puede volver el avión pueden devolver el avión lo ha hecho si hay un borracho a bordo pueden decir se devuelve el avión el avión se devuelve y al hombre borracho lo meten preso no es que ha pasado otro consejo si se la amarró en la sala espera amigo quédese ahí o quédese dormido o quédese dormido se lo pueden llevar preso sí y si otro pasajero es un borracho puede ir a la aerolínea y decirle no dejes subir a ese personaje sí si está haciendo bulla y eso sí y si es un borracho tranquilo no que no puede ni tenerse pero no está dando la hora bueno el capitán puede no dejarlo subir pero mire yo conozco casos de pasajeros de avianca que se emborracharon el avión hicieron tremendo escándalo llegaron a chile que usted sabe como son los chilenos y apenas se bajaron los guardaron los guardaron claro pueden no haberse subido borrachos y se emborrachan el avión en vuelos trasatlánticos sucede en vuelos largos sucede que la gente se echa muchos tragos eso lo están controlando más ya la safata dice no ya la política de la aerolínea es no servir más de tantos tragos eso ya lo están controlando más porque había muchos problemas y en términos de seguridad para los para los pasajeros todo lo que vimos después del 11 de septiembre de limitación del acceso a las cabinas de posibilidad de trancar pasajeros sospechosos así no estén borrachos de revisión selectiva de equipajes ¿todo eso se mantiene? eso se mantiene y debo decir que los aeropuertos de nosotros especialmente los aeropuertos internacionales están muy bien nosotros somos visitados por las especialmente por la autoridad aeronáutica americana que es donde vamos y los aeropuertos todos han pasado doctor Lenis estos minutos finales para el tema de infraestructura están haciendo le escuché al vicepresidente Vargas Lleras una inversión muy grande en aeropuertos en mejorar la situación de los aeropuertos colombianos en total la inversión en estos años va a ser de 2.7 billones 2.7 billones ¿y cuáles son las principales obras? lo que pasa es que hay obras de los aeropuertos grandes pues Barranquilla Cali incluso Bogotá Medellín que son obvias son aeropuertos que vienen creciendo en número pasadero muy bien y ya tienen obras contratadas lo importante es que nosotros este año estamos interviniendo aeropuertos del litoral pacífico y también aeropuertos de territorios nacionales estamos interviniendo cerca de 20 pistas y le iba a preguntar eso ¿son pistas y la infraestructura o por ahora las pistas? básicamente pistas porque hay muchos aeropuertos de esos que no son del estado que son aeropuertos municipales son aeropuertos de las juntas de opción comunal y lo que estamos haciendo es convenios con ellos nosotros sacamos los procesos a licitación y les pavimentamos la pista les arreglamos las plataformas las calles de rodaje bueno ahí puedo nombrarle desde Bahía Solano Capurganá hasta Mitú San José del Guaviare Puerto Inírida Puerto Carreño San Vicente ¿y cómo van los operadores de la torre? los controladores aéreos a ver ese bueno los controladores nosotros conseguimos a final de año pasado que se ampliara la nómina en 60 controladores este proceso lo hemos venido surtiendo este año con la torre del dorado cuando se termina la torre del dorado que será a finales de julio de este año bueno el próximo mes a finales de julio nos entregan la torre y nosotros entramos con los equipos y debemos estar operando un par de meses las dos torres en simultáneo y después entra la nueva entra la nueva ahí se abren unos sectores nuevos en Bogotá nosotros como le contestamos unos expertos rediseñando todo el espacio de Bogotá para volverlo más eficiente entonces ahí vamos a necesitar algo de gente eso quiere decir que hacen la aproximación por otros lados distintos a los de hoy y esperan en otros sitios si nosotros tenemos 5 holdings 5 puntos de holdings hoy en día 3 principales pero mucho de eso se puede obviar dependiendo de donde venga el avión y uno puede aprobarle o darle el visto bueno al procedimiento sin llegar al holding dependiendo de donde venga en que tiempo venga y el ahorro de tiempo va a ser importante que bueno doctor Lenis para terminar a la hora de echarse la bendición cuando arranca el vuelo pueden los colombianos estar tranquilos frente a sus umbrales de seguridad aérea hoy si yo siento yo siento que la infraestructura aeronáutica que tiene Colombia hoy en día en comunicaciones en en radioayudas en radares es una infraestructura buena nosotros hemos completado esa infraestructura este año con 11 antenas que dan señal señal radar nuevas que se pondrán a operar el primero de julio ya han venido pues paulatinamente prendiéndose todavía están en etapa de digamos de experimental pero pero ya las vemos en las pantallas en las pantallas raras yo creo que la infraestructura de nosotros es una infraestructura seria y es una infraestructura que da da seguridad a a los a los operadores aéreos pues muchas gracias doctor Lenis por habernos acompañado que bueno que todo esto que ustedes están haciendo se pueda lograr creo que se van a beneficiar todos los pasajeros y mejorará nuestro desempeño en materia turística si aquí eso lo hacemos bien felicitaciones y muchos éxitos muchísimas gracias Juan muchísimas gracias yo termino con la confesión yo me echo la bendición cada vez que va a despegar el vuelo y cuando regreso sobre todo al regresar a Colombia también me dan unas ganas inmensas de aplaudir muchas gracias a ustedes por habernos acompañado en nuestro programa de hoy la universidad Sergio Arboleda presentó Eme 2 1 2 2 1 2 3 2 2 4 Gracias.